Bueno, en el día de hoy chicos, las cuatro noticias diarias. Antes suscríbete que estamos creciendo a una velocidad impresionante, o sea, de verdad, muy agradecido con todo. Así que suscríbete. Bueno, las cuatro noticias. Primero vamos y empezamos. El Augsburgo de Carlos Grueso perdió por una goleada frente al Villarreal de España, 1-5. Y bueno, la verdad es que no es una buena noticia. Pienso que el técnico del Augsburgo pueda replantearse el que Carlos Grueso durante la temporada vaya a ser un titular indiscutible, que por lo que ha jugado en estos dos partidos de pretemporada parece que confía bastante en el ecuatoriano. Pero sinceramente no vamos a entrar dentro de solamente lo que ha sido el partido de Carlos Grueso, que para mí no ha sido demasiado bueno. En líneas generales creo que el encuentro que hizo el Augsburgo fue bastante malo. O sea, el Villarreal le entraba por donde quería, le hacía daño por bandas, le hacía daño por el juego interior, le hacía daño a la espalda de los centrales. O sea, eso era un auténtico show. Decir que, bueno, es un amistoso y de todos modos el técnico está haciendo pruebas, está cambiando sistemas, viendo qué jugadores pueden adaptarse mejor a la idea que él quiere implantar en el equipo. Entonces, bueno, creo que realmente lo importante es que se saquen cosas positivas y se aprenda. Mejor una derrota hoy en unos amistosos y en una pretemporada donde los resultados realmente no es lo más importante. Y ya luego en la Bundesliga, en la Copa Alemana y en todo este tipo de competiciones que vaya a disputar el Augsburgo, pues ya ir cosechando buenos resultados. Así que, bueno, Carlos Grueso, en mi opinión, no hizo un buen partido. Pero, como digo, no es que solamente haya sido Carlos Grueso o haya sido especialmente el culpable de los goles. En sí, el Augsburgo para mí hizo un partido bastante deficiente. Así que, bueno, pasamos a otra noticia. Otra noticia es lo de que salió el rumor de que Leo Campana podría recalar en el Real Madrid. En este caso es en el Real Madrid-Castilla. Antes que nada, hacer un pequeño paréntesis. Creo que aquí los que ya me conocen en el canal, yo veo noticias. A partir de esas noticias, las saco en el canal y doy mi opinión. Porque muchas veces, es un colectivo muy pequeño, pero se ponen a decir, te inventas las noticias, eso es humo, humo, no sé qué. Y yo diciendo, a ver, yo las noticias las saco de diferentes medios de periódicos, de Ecuador o de donde sea. Y entonces, a partir de ahí, pues doy mi opinión. Bueno, quería eso dejarlo bien claro, que bueno, creo que no hace falta, pero bueno, parece que hay gente que no se entera. Entonces, lo de Leo Campana por el Real Madrid. Sinceramente, saben que yo no soy demasiado partidario en que jugadores jóvenes de entre 17, 18, 19 años Campana, en este caso que los cumplió el otro día, felicitarle por cierto, vayan a filiales, porque pienso que en muy pocos casos son los futbolistas que terminan llegando al primer equipo. Sobre todo, Real Madrid y FC Barcelona sabemos que tiene de las plantillas más exigentes del mundo y poder hacerse un hueco en el primer equipo es casi una hazaña que otra cosa. Dicho todo esto, considero que no es del todo una opción tan mala si consiguen el Real Madrid y Castilla ser el delantero titular y meter muchísimos goles, porque luego eso te da oportunidades en no estar a lo mejor en el Real Madrid en el primer equipo, a no ser que haya alguna lesión de Jovic, Benzema y te puedan convocar. Pero, como digo, te da las opciones de irte a lo mejor a equipos de menos nombre o de menos nivel, pero te da salida. Estamos viendo todos los canteranos del Real Madrid, los que no llegan al primer equipo, pues manteniendo oportunidades. El propio Óscar Rodríguez, el canterano del Real Madrid, se fue cedido al Leganés directamente desde el Real Madrid-Castilla y para mí es una temporada más que decente. Luego por ahí Mariano cuando... Bueno, Mariano es un caso diferente porque lo pudieron subir al primer equipo, pero ya después se fue al Lyon. El propio Raúl de Tomás, que ahora está ahí en el Benfica, que por cierto jugará contra Gonzalo Plata en la misma liga. Y varios jugadores más que ahora mismo no tengo en mente. El propio Carvajal. Estoy casi seguro que Carvajal ni siquiera pasó por el primer equipo del Real Madrid y se fue cedido al Bayern Leverkusen. Entonces, lo que quiero decir con esto, y ya pasamos a la siguiente noticia, es que es muy complicado si te vas al Real Madrid-Castilla o al FC Barcelona, ves llegar al primer equipo, pero tras estar en el Madrid-Barça, pues te da la oportunidad más adelante en irte a otros equipos. Y bueno, aprendes bastante en estos equipos, en el Real Madrid o en el Barça, porque bueno, entrenas, quieras que no, con los mejores jugadores del mundo. Así que bueno, eso es lo que pienso de lo de Leo Campana por el Real Madrid-Castilla. Pasamos a otra noticia. Otra noticia es la derrota de Liga de Quito, en este caso frente a Guayaquil City por 1-0. Y bueno, la verdad es que este partido me deja sensaciones un poco divididas, porque claro, la tan buena cara que nos dejó Liga de Quito frente a Olimpia hace unos cuantos días en Libertadores, fue espectacular, pero la verdad es que en el día de ayer contra Guayaquil City me deja mucho que desear. Cierto es que sí, ha habido muchas rotaciones, estuvo Cristian Martínez Borja de titular en vez de Rodrigo Aguirre, aunque luego entró el uruguayo unos minutos, Alcibar fue titular, no jugó el Toño, jugó también Muñoz, Chica esa fue titular, etc. Bueno, entonces, vale, cierto es que hubo muchas rotaciones, pero no veo del todo acertado que, repito, esté centrado en la Libertadores al 100% y esté descuidando la Liga Pro. Suena muy descabellado que Liga de Quito vaya a no meterse en esos play-offs, pero creo que debería de cuidarlo mucho, porque yo espero que pase de ronda frente a Olimpia, y luego en esos cuartos de final de Libertadores, son varios días y varias semanas en las que van a estar muy centrados en esa eliminatoria, y si le tocan rivales más complicados aún que Guayaquil City, Díaz, Barcelona, Emelec, cualquier equipo de estos, la Católica y tal, pues Liga de Quito lo va a pasar bastante mal. Entonces, bueno, en sí, este partido me pareció que Guayaquil City fue superior, qué pedazo de futbolista es Michael Hoyos, o sea, cierto es que falló el penalti, que menudo paradón de gabarino, o sea, pero espectacular, o sea, estaba viéndolo y digo, menuda parada, o sea, madre mía. Hay penaltis y penaltis, penaltis que lo falla el delantero, pero para mí este, menudo atajada. Me gustó también muchísimo Perlaza, pero muchísimo, o sea, menudas subidas y bajadas, qué despliegue físico. Guayaquil City es un equipo que para mí es bastante compacto, o sea, se ayudan todos, son muy solidarios, trabajan mucho y se van viendo poco a poco los resultados de Guayaquil City. Entonces, creo que fueron justos vencedores, y nada, Liga de Quito que dejó ahí sensaciones encontradas. Así que bueno, pasamos a otra noticia. En la última noticia iba a comentar lo de Cambiaso, Esteban Cambiaso, el ex futbolista del Real Madrid, Inter, etcétera, ante otros, el argentino que había sonado para ser el director técnico de Ecuador, pero como mi opinión, creo que no es una noticia con demasiada fuerza, no me la creo demasiado, no porque no tenga nivel o porque no creo que vaya a venir a Ecuador, sino, no sé, lo vi un poco ahí medio entre los nombres que van sonando y tantos y tantos nombres que han salido. Entonces, no voy a comentar demasiado de esta noticia, decir que no le conozco como lo que ha sido de entrenador, creo que es bastante principiante, pero es cierto que como jugador se veía que amaba este deporte, que le gustaba mucho y bueno, era un pedazo de futbolista ahí en el centro del campo, lo vi sobre todo en el Real Madrid. Así que bueno, pues si va, si al final suena con más fuerza este rumor, pues estaré investigando qué tipo de juego le gusta y un poco las ideas que va teniendo como técnico Esteban Cambiaso y lo traeré aquí al canal. Así que para no dejarles sin esa cuarta noticia, bien así más o menos argumentada, tocar por encima y decir que hoy hay que estar muy pendientes porque hay un montón de partidos, o sea, aparte de todos los de la Liga Pro que solemos tener los fines de semana, que creo que juega hoy MLEC, me pueden corregir si me equivoco, juega hoy el Orlando City de Jackson Méndez, juega también el City del Sander de Xavira Reaga y creo también que juega el Real Salt Lake de Joao Plata, me perdonas por la pronunciación, pero la verdad es que el inglés se me da, bueno, un poco con pinzas. También juega el Alacio de Felipe Caicedo dentro de unas cuantas horas en un amistoso, los partidos de la MLS son todos oficiales y también juega Club León frente a América, o sea, un partidazo de la Liga MX, creo que es el segundo partido de esta apertura, creo, va a ser bastante buen partido y no sé si jugará ahí Ángel Mena, estaré muy pendiente. Así que bueno, muy pendientes a los partidos de hoy, decir que mañana no sé si podré hacer los análisis de algunos partidos de la Liga Pro porque tengo algún que otro compromiso, pero nos vemos mañana en el vídeo de las cuatro noticias y por cierto chicos, antes de finalizar, seguramente luego después de unas horas hay un vídeo hoy adicional de un jugador, de un ecuatoriano sub-20 que nos manda un mensaje al canal, a la familia Sabio Manager Ecuador. Así que todos muy atentos al día de hoy, suscribirse y a poner la campanita porque el vídeo después les va a gustar bastante. Así que nada, que a todos mis amigos ecuatorianos suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas, síganme en mi Instagram que es Sabio Manager y que todo siempre les vaya de maravilla. ¡Suscríbete al canal!